Continuamos señoras y señores, el Mides recibió importante donación de leche en polvo. La directora departamental del Mides, licenciada Jessica Vasconcellos, informó sobre una importante donación de leche en polvo que recibió la dirección departamental del Ministerio de Desarrollo Social. La oficina de Mides en Artigas está recibiendo una importante donación en leche en polvo. Un insumo básico de lo que es la necesidad hoy en día. Es una donación recibida y ya de paso agradecemos la solidaridad de Gustavo Riani, quien se ha acercado a la oficina, ha tomado contacto con las necesidades y ha tomado contacto con el trabajo que venimos realizando desde marzo de 2020 hasta ahora. Como ustedes saben, venimos gestionando merenderos comunitarios, tanto en la ciudad de Bella Unión como en la ciudad de Artigas, pero a su vez la donación de leche en polvo a familias de manera particular y de manera individual ha sido muy importante para también complementar lo que son las entregas de las canastas, canastas que han entregado Mides, Intendencia, otras instituciones. Pero bueno, lo que nosotros veníamos analizando era que justamente a tantos meses de la pandemia estos apoyos son importantes. En esta oportunidad vamos a recibir una donación importantísima de 200 kilos de leche en polvo y el mes siguiente de 200 kilos más y realmente que la sociedad sepa que, bueno, que particulares, los privados se acercan y nuestro compromiso justamente es la transparencia y que sepan que sus donaciones llegan a quienes más necesitan. Estas donaciones, directora, se suman, por ejemplo, a las del invierno pasado disfrazadas, a las de miel, ahora leche en polvo. Es como usted decía, destacable e importante la colaboración de privados y de otras instituciones para el Ministerio de Desarrollo Social. Así es, se suman gestiones, por ejemplo, en esta gestión participó de manera muy activa la diputada Valentina Dos Santos y, como yo decía, la oficina está teniendo una impronta diferente, además de todas nuestras transferencias y beneficios como ministerio en sí, nosotros estamos teniendo un trabajo de cercanía con la gente y que es justamente lo que realmente nosotros queremos, que donde esté la necesidad esté la oficina y que podamos marcar esa diferencia, esa cercanía, sacar la oficina del centro, irnos a los barrios y que las familias de alguna manera tengan el contacto con nosotros. ¿Cómo se viene realizando la distribución de todos los alimentos de las donaciones? Bien, nosotros estamos gestionando desde la oficina una serie de merenderos comunitarios, merenderos populares que funcionan en los barrios, tanto en Artigas como en Bella Unión. En principio nos focalizamos a ellos porque contamos con las listas de los niños que allí concurren y después manejamos donaciones particulares a aquellas familias que, bueno, comprobado la cantidad de beneficios sociales que tengan, nosotros tenemos un sistema, por supuesto, de información, le podemos hacer apoyos adicionales con leche en polvo, justamente para hacer un adicional a lo que es la canasta básica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!